¡Chico! ¡Sí, déjate! ¡Ábrelo, ábrelo, mami! ¡Ábrelo, mami! ¿Qué es, mamá? ¿Qué es? Nela, ya rompe el hambre, ni que vais a cuidar el papel, voy a guardarlo por el próximo año. ¿Verdad? Está aquí, anda para poder subir. ¡Sí! ¡Oh, mira! ¿Qué es? ¡Un otoy payeco! ¿Qué es? ¡Un otoy payeco! ¡Es un caballo, mami! ¡Ay, mira qué bonita! ¡Mira! ¡Ay, mami, dile! ¡Le quité la obra! ¡Ay, yo quedo ese mono, mamá! ¡Yo quiero ese mono! ¡Jico! ¡Jico! ¿Qué te trajeron mono? ¿Sí? ¿Jico, te trajeron mono? ¡Sí! ¡Ay, sí, sí, sí! ¡Ah, qué 아버z! ¡No!